Es una fuerte denuncia contra María del Mar, que se habría realizado un exorcismo sobre Matías Salé. Tema delicado, por cierto, intentaremos hablar con ella para tener su parecer. María, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, chicas, María, para desayuno, ¿podemos hablar? Se largó el agua. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sabes que no puedo hablar. Pero te queremos preguntar por esta fuerte denuncia que hay en las redes sociales. No, no veo nada. ¿Qué sentís vos cuando se dice eso? No te pregunto sobre eso, hablemos de la coyuntura. ¿Qué sentís? La verdad que no quiero lanzar nada, prefiero mantenerlo en margen de todo. ¿De dónde crees que viene? No hablemos del hecho puntual, lo que se dijo. ¿De dónde crees que viene? ¿Es malintencionado? ¿Es alguien que te quiere hacer daño? ¿Es alguien que te conoces? Fíjense quién lo dijo. Este es de la arena, de la arena, es la puerta del pueblo. ¿Dónde está el mar? ¿Conocés lo que le ha ido a identificar? Fíjense, va a la máquina. Yo intenté ver en la cuenta, pero no está claro quién sería. Es muy claro quién es. Es muy claro quién es. Es alguien muy... muy claro, chicas, ¿quién se dirás? Bien, ¿hablaste con esa persona? No, 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 para nada. Hablan de un exorcismo en Córdoba, María. Hablan de un exorcismo... vamos abajo a este pechito. Hablan de un exorcismo en Córdoba, ¿existió tal? No, 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 me he hablado de eso. Hablan de que le habrían hecho creer a Matías, que para estar bien tenía que casarse. No, 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 mira. Si yo te pregunto, con toda la seriedad, se merece el tema. Si vos creés en los exorcismos, ¿sabes? Me pregunto, porque si es muy gracioso, ¿estás bien? ¿Cómo está Matías? ¿Cómo estás vos? Eso, no más. Eso, no más.